Que no están en los pitores, que no llegan, y los que chican un poco más siguiendo Por el inventario, se deberían comprobar esas reliquias de artiguario Que dejas bien que a donde vas, no te amó Y con estas problemas, no hay ola de intensidad No es capaz de ver a qué, porque no entiendes de la vida a la mitad Porque no sabes lo que crees, porque escucharte a preguntar por qué te amo y ya no quieres Porque no cantes la verdad, porque enseñarte lo que tienes Por ocultar la realidad, por no ser fácil, no lo es, no hay que comprar tu libertad A veces pienso que no digas, que no has venido y ya te vas Es que lo que dices, no se queda, le falta una mierda Yo te lo apongo en un esquema, para que pueda recordar las mismas cosas No ganieras, es que dices, por qué estás siguiendo Por el inventario, se deberían comprobar esas reliquias de artiguario Que viajan siempre a donde vas, no te amó Y con esas problemas, no hay ola de intensidad Y las papás te verán quemar, porque no entiendes de la vida a la mitad Porque no sabes lo que quieres, por no escucharte al preguntar por qué te amo y ya no quieres Porque no debes de arreglar, por enseñarme lo que tienes Por ocultar la realidad, por no ser fácil, no lo es, no hay que comprar tu libertad Porque no sabes lo que quieres, por no escucharte al preguntar por qué te amo y ya no quieres Para tu mano de verdad, por enseñarme lo que tienes Por ocultar la realidad, por no ser fácil